Y la mete Franco, mete Armani, aguantaba Borja, la revolea Fonseca. Empató River 1-1 con Argentinos Juniors. Y eso que vieron en el inicio es solo un fragmento que describe a la perfección lo que fue el partido y tristemente lo que va a ser nuestro año. Un primer tiempo bastante, bastante regulero, donde encontramos el gol en el peor momento. Y vos decís, ya lo mete Borja. Decís, bueno, loco, ¿sabes qué? Encima anularon un penal, ahora River se acomoda. ¿Para qué? ¿Para qué? Por favor. Mal Fonseca, mal Herrera. Lojito Aliendro, por no decir que jugó al Oberon 2002. Barco, el mejor. Con amplia diferencia. Nacho, en la tónica del año pasado. Y Colidio, la verdad que es el partido más flojo de que está en River. Yo, sinceramente, no sé cómo estarán ustedes. No me lo quiero imaginar tampoco. Estoy muy enojado, pero es ese enojo de... Tuve la mínima fe de decir, capaz ganábamos hoy, además el DT de ellos es Guede. Capaz ganábamos y ganábamos bien y se espantan todos esos fantasmas que había en la previa de Selecciona a Cranevite, Selecciona a Palavecino, juega a Fonseca. Y arranca River. Pero claramente, me duele en el alma, pero me equivoqué. Me equivoqué yo. Porque el gol fue de pedo. Defendimos unas cuantas como el culo. Hubo chances hasta de que no lo den vuelta. Y encima de todo, mientras los pibes, Mastantuno entra bien, eh. Roberto casi ni la toca. Y vos decís, bueno, ahora se gustan los pibes. No quedaba otra. No quedaba otra que entre en Roberto y Mastantuno. De cinco cambios, hizo dos. En el banco había un pibe que se apellidaba Luna. Que debe ser un fenómeno. Pero nadie sabía quién era. No viajó ni a la pretemporada. Zavala no fue a la pretemporada. El único que tenía experiencia en el banco era Centurión, que es el arquero. Yo no lo puedo creer. La planificación que hicieron. Poncio está en la playa. Poncio, el 1 de enero tenés que estar en River. Tenés que estar o en el Monumental o en Ezeiza. No podés estar en la playa tres días que arranque la liga. Francescoli, inoperante. Inoperante, Francescoli. Que no me venga ningún boludo a decir, ¿Cómo vas a decir eso del príncipe Francescoli? Que me chupo un huevo, Francescoli. Francescoli Paco Casal. Que me chupen un huevo. Trajeron a este paquete de Fonseca que muchos se emocionaron diciendo, Ya pases al pie. El relator, Germán Sosa, lo amo. Yo escuché la transmisión de Star Plus. Germán Sosa dijo, es fascinante porque hace lo sencillo. No le da para más que eso. El clip del inicio del video describe a la perfección lo que es Fonseca. Estaba cagado. La revolió, pero no es de un jugador que recién arranca, que voy a decir, no se entiende con los compañeros. Es de cagón reventarla. Porque la bajás, la apoyás y distribuís al costado. La reventó. Trae de los pumas. Deprimente. Un empate triste. Que si vos te pones a helar fino y decís, capaz River mereció ganar. Pero después decís, está bien el empate. Te pones a pensar en las que robó argentinos. Y te mirás, no triste. Ya es como cuando te pasa algo y ya estás hecho mierda. Es como, bueno, una más. Una más. Leté es un desastre. Los jugadores son un papelón. Yo estoy abatido, gente. No sé ustedes cómo estarán. Es la fecha 1 y ya estoy resignado. La final va a ser el monumental. El 5 de River es Fonseca. Y los fichajes que si vienen son Villagra. Y está sobrepagado. Van a pagar 8 palos por un descarte de central. Que rindió en talleres, sí. Pero si no rindió en central con Carlitos Tevez. Que jugaba a cualquiera en ese central. Y te da para pensar. Te da para pensar. Van a traer a Santana. Te puede cambiar la ecuación tanto en lateral derecho. Y Santana capaz que sí. Pero para tanto. Tengo mis dudas. Voy a ser concreto. Yo creo que el objetivo de Ríos este año. Es llegar a junio. Julio. Vivo en todo. Que llegue Ríos vivo en todo. Si llega vivo en todo para el mercado. De verano para Europa. De Minchelli se estatua. Porque es una vergüenza la planificación. No sé si se van a jugar las cartas en junio. Pero es una vergüenza. Yo creo que con que Ríos pase de ronda. Termine. Pase de ronda en Copa de la Liga. Y en Libertadores es aprobado. Es aprobado porque. A ver. Hay DTs que sacan agua de las piedras. Sí. Pero este chabón de Minchelli tiene que hacer debutar pibes. Tiene que hacer debutar a los pibes. Porque no queda otra. Vos decís. De Minchelli ese es un mal DT. No concuerdo. Para mí es un buen DT. Que le queda grande Ríos. Y le queda grande. Pero. A ver. A un DT que no está preparado. Le das todas las herramientas. Como para que circule su andamiaje en el club. De la manera más tranquila. Si esto. Este equipo. Lo tenía Gallardo. Era otra cosa. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. A De Minchelli dale una mano más grande. No le podés tirar este compromiso. Porque también lo está dejando expuesto. Puede ser una estrategia a la dirigencia. Decir. Que se coma el chasco de Minchelli. Puede ser. De Minchelli. Puede sacar esta situación adelante. Puede sacarla adelante. Ahora. ¿Es el indicado? Yo creo que no. Pero no queda otra tampoco. No vas a echar donde ten la fecha 3. Yo creo que ahora. Es bancarlo al pibe. Porque. A ver. Somos River. Y hay que bancarla. Esta hay que bancarla. Porque. Si tiramos todo mierda. Y vamos a terminar mal. Así que hay que poner el pechito. Hay que bancarla con la boca cerrada. Bueno. Quejándose. Obvio. Va. Criticando a Ponce y Patanian. Pero a De Minchelli. Vamos a pegarle lo justo y lo necesario. No hay que hacerle un mal mayor al club. Fonseca. Le vas a caer a De Minchelli. ¿Quién iba a poner a Zavala? Y lo tiene que poner. Y lo tiene que poner. Porque era. O Fonseca. Que tiene casi la edad de mi viejo. O Mastantuno. Que tiene 16. Y lo meto a este grandulón. Y que se la aguante. No, 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 no. Es increíble. El muñeco que le dejaron a De Minchelli. Le dejaron a Chucky. Pero bueno. Quiero cerrar con algo muy importante. Lo del chico Montiel. Montiel. Escuché una cosa. Tu primo. Ganó a Libertadores en River. Yo te escuché. Escuché. Me quedé. Esperé un poquito para arrancar el video. Sos hincha de River. Dijiste. El hincha de River no hace eso. Montiel. Festejar. Mostrar el numerito. Si te fuiste. Peleado con la dirigencia. Hacé como el ídolo de Boca. A la tribuna de los dirigentes. Al hincha común no. Al hincha común no. Porque River. No te hizo debutar en primera. Te cortó el contrato. Porque no te daba para jugar en primera de River. Pero te formó. River no te dejó en décima edición. Quedaste en reserva. Fuiste un grupo argentino que ya de entrada. Así que River. Te formó pibe. River no. No es que te dejó en décima edición. Y voy a irte a tu camino. No. River te educó. Te dio todo. Tu primo. Se fue River campeón de América. Campeón de Libertadores. Y ganó la del mundo. Vos no sos nadie todavía. Así que. Antes de dedicarle a la tribuna de hincha de River. Un gol. Pensá dos veces. Y bueno gente. Este fue el resumen de argentinos. Y River. Empató 1 a 1 el equipo de Michelis. Y la verdad. Se viene un año complicado. Que hay que transitarlo. Con la mejor cara posible. A pesar de toda la mierda que estamos comiendo. Ya desde la pretemporada que jugamos en una cancha en la NFL. Así que nada. Like. Suscríbanse. Y activen la campanita. Si les llaman notificaciones. Que vamos a estar trabajando a full. Y nos estamos viendo en la próxima. Chau.